buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos? gracias a Dios, bien ya listos con todos los poderes para la última sesión de esta semana ya, ya estamos listos excelente gracias 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 hola, muy buenas noches escuchan buenas noches hola, ¿qué tal? ¿cómo están todos? hola, ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches ¿me escucha? excelente, muchísimas gracias pues justamente llegando a casa en este momento y pues solo consultarle fíjese que he tenido un día un poco atareado esta semana y bueno, esta semana he estado súper atareada pero estoy pendiente con la tarea 3 no sé hasta qué fecha o si lo puedo entregar para este día el laboratorio de 3 porque no lo he computado sí, o sea lo ideal es que lo podamos hacer previo pero tenemos como fecha límite para cerrar todo hasta el jueves de la otra semana ok, excelente excelente yo me voy a poner al día porque sí, estoy en la solo hecha de 1 y 2 excelente ok tenemos el espacio excelente, muchísimas gracias para ser mi ya casi arrancamos buenas noches teacher aquí estoy presente ¿qué tal? ¿cómo está ahí Dalia? bien fíjese que ayer tuve inconveniente no me pude conectar que normalidad la extrañamos y eso me quedé yo ahí pensando y ¿qué clase tuvieron? solo dígame vimos parte del bulla en persona que es la tarea que me van a entregar hoy cerramos con las presentaciones y solo eso solo es la tarea de hoy ya ahora hoy sí es cierto hoy sí hay tarea o sea que ya me salió pero ¿por qué no la he hecho? no sabía no, no me preocupes yo no pude entrar también porque tenía dolor de cabeza comprendido no tengan pena o sea comprendido bueno no se preocupen todos los demás compañeros nos van a salvar a todos a ustedes y a mí ok gracias que bueno Gustavo y Dalia no se preocupen bueno aquí está Silvia está Wilson está Ana Marcela Francisco Daniel Rosa Ana Maribel Wendy José Claudia todos ellos nos salvarán no se preocupen que por cierto algunos ya me lo enviaron hasta Josué David que nos está agregando también es otro que nos va a salvar nos hace falta Denis ya no ya vemos ya vemos bastante en la lista para dar la la tarea como le decía a mi chico cuando estaba dando clases quien se quiere jugar cinco puntos de nota o se los bajo o se los subo les eran contados los valientes que decía yo ponía obviamente eran cinco puntos al final nunca les bajé los puntos hago la aclaración pero era con tal de que sintieran la adrenalina y está comprobado que entre mayor adrenalina hay mayor aprendizaje porque el cerebro lo recuerda más porque aquello que nos causa emoción o dolor se recuerda con el tiempo bien arrancamos si gustan ya oficialmente buenas noches a todos y a todas buenas noches es hora de iniciar y me dijo Rosa que ella iba a iniciar fíjense no recuerdo aquí la la dedocracia es horrible verdad aquí no hay democracia sino dedocracia dedocracia sí no no broma quien de ustedes desea iniciar explicándonos su bulla en persona francisco buenas noches no sé si lo puedo compartir aquí en el chat de la clase o en el whatsapp como usted crea conveniente aún si lo tiene y nos lo puede compartir en pantalla los controles son suyos quizá lo voy a compartir acá permítame en el whatsapp permítame permítame quiero ver creo que segundito profe por favor este es el que el que yo elabore profe el que acabo de poner ahí en el en el whatsapp el whatsapp profe yo lo hice en base a una persona ficticia con nombre maribel cerón si me da un segundito quiero ver si lo logro proyectar lo único que no tenía abierto mi whatsapp en la computadora denme unos segunditos mientras se actualiza todo no me quiere actualizar su mensaje ahí va solo lo descargo y y lo vemos si gusta a donde lo vamos a descargar si aquí no buenas noches veamos denme un segundito vamos a ver de compartir que no se denme un segundo escritorio y aquí vamos a buscar la imagen ya casi denme un segundo bien veamos 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 vamos perdón la tardanza pero se acuerdan que le dije que mi equipo necesitaba una actualización se actualizó al windows se actualizó al windows 11 y y esta cosa ha quedado más complicada no sé si nosotros lo pudiéramos compartir profe si si por favor de verdad que es lo que no me quería enfrentar a donde dice whiteboards o a donde para compartir la pantalla lo va a encontrar bueno a mí me parece como un chequecito verde y dice compartir ya 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 voy francisco si yo lo logro poner acá o si no si alguien me ayuda y tiene whatsapp ahí creo que lo ven no sé si lo ven ahí está gracias gracias francisco hoy es todo suyo gracias profe este como le comentaba anteriormente yo lo creé a base de un nombre ficticio maribel cerón donde puse las especificaciones en base a lo que vimos en el ejemplo del día de ayer donde pongo según los los lo que es el perfil los datos demográficos y lo demás que usted nos mencionaba yo lo hice en base a mi emprendimiento el cual lleva como nombre alquiler que se dedica a la renta de mobiliario para ocasiones sociales entonces en base a esa información creé mi buyer persona siempre apegado a la información que usted nos dio ayer de cómo crear nuestro buyer persona es lo que yo digamos especificado en cada uno de los recuadros que acá aparecen ok gracias solamente estoy leyendo le agradezco francisco muy amable gracias profe gracias alguien más que nos desee compartir si quiere yo de una vez ya que tengo porfa me parece Ana Marisela no sé si pueden ver ahorita en la pantalla estamos viendo en la pantalla donde tiene whatsapp web y que tiene canvas abierto el laboratorio 3 tengo todo ya no me dejó seguir con la curiosidad ahora hoy sí canvas ahora sí vaya estamos en PDF sí ok este es el buyer persona para mi entendimiento basado en lo que hablábamos el día de ayer para aspirar a algo más grande ya no solamente quedarme con emprendedores que van iniciando sino que ya aspirar a medianas y grandes empresas dentro del perfil que sería mi ideal serían las empresas públicas y privadas ya sea ventas en líneas o presenciales que sean nuevas o que ya existan ¿verdad? dentro de los datos demográficos podrían ser empresas ubicadas en Santa Tecla San Salvador y sus alrededores aunque yo ya he tenido la experiencia personal de trabajar con una barbería que estaba en Washington sí es un poco complicado por el idioma por el tipo de contenido por el tipo de música es bien delicado el tema del racismo ¿verdad? hay cosas que para nosotros no son racistas pero para ellos sí hay cosas que no se pueden compartir y otras sí pero sí me gustaría trabajar con empresas del extranjero porque tengo la idea de que es mejor pagado ¿verdad? he escuchado que son mejores pagados cuando trabajas para empresas de otros países dentro de los hábitos dedicadas a prestar un servicio a prestar un servicio o vender productos ¿verdad? dentro de los intereses dar a conocer sus productos o servicios tener presencia en redes sociales e interesados en innovar ¿verdad? como yo les comentaba la vez anterior tuve la experiencia de trabajar para una clínica ginecológica y dental pero no tienen la expectativa de innovar ¿verdad? o sea los redes sociales para ellas no es como su fuerte y están bien cerradas a seguir en los en los pues medios de comunicación antiguo dentro de los retos pues el crecimiento de clientes mayor interacción con seguidores y poder tener interacción con clientes potenciales ¿verdad? no solamente el hecho de que no sigan sino que el hecho de crecer y que esas personas no sean solo seguidores sino que sean clientes dentro de las frustraciones pues no haber tenido una buena asesoría en redes sociales que es básicamente lo que la mayoría se enfrentan a no tener una buena asesoría y no haber tenido presencia en redes sociales desde un principio eso es lo que lo frustra a veces empiezan y creen que solamente por tener el local lo van a mover a veces es importante que la gente los vea en redes sociales porque es lo que estamos hoy en día ¿verdad? y dentro de uno de los retos de muy buena persona pues sería llegar a los clientes ideales a través de plataformas de redes sociales y poder hacer crecer este negocio en ventas y en más dinero excelente gracias Ana Marcela gracias muy amable hoy vamos a felicitarle de una forma diferente dejo de compartir si por el momento ya puede si ayúdenme por favor todos felicitándola quien sabe que estamos haciendo aplaudiendo estamos haciendo un aplauso verdad pero un aplauso integral por el hecho de que como no se va a escuchar nuestro aplauso entonces vamos a aplaudir de esta manera para ellos y para Francisco también ok alguien más ya pude entrar pero no oigo hoy si ya nos oye Wilson sí 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 le escucho le escucho ok ¿quién más nos va a compartir? yo yo si gusta que lo comparta con gusto se ve no sé si se ve ya se mira está cargando sí hoy sí lo vemos bueno este es mi bullet bueno yo me dedico a lo que es el turismo tanto dentro y fuera del país el perfil para mi persona en su mayoría son mujeres los hombres también viajan ¿verdad? yo sé que muchos van a decir ¿por qué los hombres no? porque en su mayoría en la mayoría de veces las mujeres el 90% de los clientes que nosotros tenemos son mujeres un 10% podemos decir que son hombres en la mayoría de veces pues porque las mujeres son las que convencen al hombre para que viajen ¿verdad? entonces nosotros buscamos las mujeres como objetivo tanto profesionales emprendedoras universitarias jubiladas solteras divorciadas separadas casadas y unión libre en los datos demográficos las mujeres de 18 a 70 años que residan en El Salvador sin importar ni su nacionalidad ¿verdad? los hábitos son que compran zapatos comprar online compra de ropa deportiva en los intereses es que le guste la naturaleza hacer camping ir a la playa viajar fuera del país deportes extremos conocer pueblos y probar gastronomía y los retos es trabajar para viajar ahorrar para hacer el viaje de sus sueños viajar con su pareja o conocer el amor de su vida mientras las frustraciones es tener problemas económicos no cumplir sus metas laborales no dedicar tiempo a su familia y los objetivos es pasar de ser emprendedora a empresarias o de subir de rango en su trabajo o conseguir una mejor plaza laboral eso es todo excelente felicidades Wilson gracias ¿quién alguien más que nos quiera compartir su bien persona arranco con las 10 actividades más que vamos a hacer esta era la primera recuerde que solo abrimos la puerta ya de ahí es un chorro el que se va a abrir y al estilo del chorro del que utilizan los bomberos ¿verdad? ¿alguien más? bien arranquemos entonces fíjese que dígame Daniel solo una una petición más bien dicho fíjese que en realidad yo no hice ni muchas personas pero viendo lo de los compañeros me parece genial quería preguntarles si las podrían compartir puesto que por medio de ellos he visto bastantes ideas y pues aquí estamos para aprender todo ¿verdad? preguntarles compañeros si las podrían compartir en el grupo para poder tenerlos como referencia porque están muy buenas excelentes felicidades ok ya tenemos ahí la petición sí ahí lo vamos a compartir gracias bien sí lo puedo compartir entonces arrancamos esta es la primera etapa y como el día de ayer por las preguntas que surgieron no mentira ya estaba planificado en lo mío que yo le iba a dar pero adicional a las preguntas que hicieron yo no quería extenderme mucho y dije hay una línea muy 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 delgadita en cuanto a todos los elementos que necesitamos y en esta línea muy delgadita vamos a encontrar algo que yo sé que usted ya conoce a la perfección permítame yo sé que para usted ya lo conoce a la perfección pero vamos a ver de compartirlo en este momento denme un segundito que estamos hoy sí ¿cuántos han escuchado de este modelo? primera vez que veo primera vez que lo vemos yo sí 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 lo he escuchado maestro yo lo hice en un curso de emprendedores que tuve hace poco perfecto alguien me dijo que lo pusiera en español y en inglés para aprovechar las clases de inglés también así que cumpliendo con la petición ahí va en inglés también normalmente hemos visto este diseño ok basado en esto este es el modelo canvas hago aclaraciones previas a todo lo que voy a mencionar el modelo canvas no es el mejor modelo de planes de negocio lo es pero es el modelo ABC para planes de negocio si usted quiere profundizar sobre el tema de planes de negocio puede ir a cualquier librería que vendan libros obviamente de las carreras de administración o de mercadeo y usted va a encontrar libros de este pequeñito ya voy Francisco de este pequeñito de 50 a 100 paginitas hasta libritos un poquito más más amplios entonces expreso eso porque lo que voy a dar es una pincelada de cómo se hace un plan de negocio Francisco disculpe profe qué significa eso de canvas text digamos su significado canvas es un lienzo es un lienzo donde yo hago algún dibujo para nosotros canvas sería por ejemplo una página en blanco y ese es nuestro canvas nuestro lienzo donde vamos a dibujar donde vamos a trazar todo por eso es que canvas también se llama la aplicación o la herramienta donde hacemos los dibujos presentaciones etcétera verdad porque se conoce como lienzo entonces en este caso el modelo canvas es el lienzo para crear un plan de negocio como datos históricos en el salvador el área de emprendimiento se desarrolló en la década de los finales de los 90 específicamente entre el 98 y 99 se llega al salvador por primera vez ya una empresa formal hablar sobre emprendimiento bueno por ese tiempo no se le hablaba de emprendimiento sino que se decía emprendedurismo y se empieza a hablar de eso la escuela no era muy cara era la escuelita que está allá carretera comas agua que es de cuatro letras y parece multiplaza la cuota mensual anda arriba de los 600 dólares y ellos son los primeros que introdujeron el tema de emprendedurismo a nivel universitario y a nivel académico después de ellos se unieron otras universidades un par de años después se unieron otras donde implementaron esto y dos empresas debo hacer honor a quien honor merece que lo desarrollaron muy bien en nuestro país fue la empresa nefti y tecnocer fueron las dos empresas pioneras en el salvador hablando del modelo le estoy hablando 20 fracción de años atrás ahora 20 fracción de años atrás hoy lo estamos otra vez retomando ahora también otra declaración no era bajo este modelo canvas como tal pero si se utilizaba un lienzo parecido a esto entonces lo importante de esto es vincular cada una de las nueve áreas aquí están las nueve áreas si usted me dice Miguel y el segmento de mercado puede ir donde está socios clave socios clave puede ir donde está el segmento de mercado dice la regla matemática el orden del factor altera el producto gracias así es que traducido el orden es indiferente en este caso lo voy a explicar bajo los modelos que si usted observa todos tienen prácticamente el mismo en algunos iba a cambiar en algunos cambia un poquito por ejemplo en este aquí nos aparece en los costos entonces en el otro nos están apareciendo ingresos etcétera pero bien basado en eso para explicarlo yo les voy a enviar estas imágenes me voy a basar en esta imagen para que vayamos definiendo qué es el segmento de cliente qué son las relaciones con los clientes qué son los canales cuál es la propuesta de valor cuál es la actividad clave cuál es el recurso clave cuál es el socio clave la estructura de costos y fuente de ingresos estos nueve elementos voy a tratar de explicarlos en los próximos treinta y cinco minutos treinta minutos y después hoy en medio usted me hace la pregunta que crea pertinente primero segmento de mercado si usted ya hizo su bulla en persona hacer el segmento será lo más fácil porque quiénes son nuestros clientes ah nuestro cliente ideal nuestro cliente ficticio es papá 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 y ya lo tenemos verdad para quién están creando valor están creando valor para su familia cuando compran el producto que nosotros estamos vendiendo están creando valor para ellos por el hecho de que están utilizando la cremita aquella que hablábamos el día de ayer de poquitos centavos verdad que se pone en el contorno de los ojos están creando valor para su grupo su núcleo familiar qué sé yo se está haciendo un valor agregado agruparlos por segmento y establecer prioridades acá hay elementos en el modelo canvas no nos dice que debe haber un solo tipo de cliente o un solo nicho de mercado el modelo canvas también nos da la pauta para que usted y yo podamos tener diferentes tipos de clientes por ejemplo tengo al cliente y me gusta utilizar este término más que el otro tengo al cliente que compra lo básico lo necesario permítanme tengo al cliente que utiliza lo básico y no estoy diciendo que no tiene poder adquisitivo digo utiliza lo básico tengo al cliente intermedio que ya no es el que me compra el producto full pero tampoco es el que me compra el producto básico y tengo el cliente que me compra lo de primera si yo le digo en este momento vendo llantas tengo llantas de 15 dólares usaditas para quien es cliente básico si tengo llantas de 30 dólares usaditas que cliente es intermedio tengo llantas en este momento de 90 dólares nuevitas de paquete con duración de con garantía de y le empiezo a agregar el valor y más adelante lo voy a mencionar y empiezo a agregar esto puse el ejemplo de las llantas para irme sobre él que cliente necesito todo aquel que tenga un vehículo será mi cliente pero yo debo tener variedad en mi producto si yo digo no es que solamente voy a vender llantas nuevas perfecto a donde va a poner su negocio ah lo voy a poner en el cantón los tres pollitos Ana Maribel profe es por eso que también en algunas ventas así como se dice de llantas han optado por tener el servicio de car wash como para que sea le ofrezco un servicio pero también le tengo esta alternativa exacto como valor agregado para atraer gracias entonces ahí viene el punto donde tenemos oferta de todo sigo con la llanta quienes son mis clientes decíamos todo aquel que tenga un vehículo desde el ring número 13 hasta el ring número 17 18 creo que anda en camioneta no sé creo que hasta 18 llega corríjame si alguien tiene camioneta y tiene un ring más grande lo más común es que creo que son hasta el 18 pero creo que hay algunas más exclusivas especiales que si pasan de eso hay unas especiales ok a las cuales ni sé el ring entonces entonces para quien estamos creando valor le estamos brindando seguridad y evitándole que se gane una multa poniéndole llantas bien grabadas ejemplo siguiente elemento dentro del modelo canvas insisto me voy a ir por el orden que sugiere acá la propuesta de valor que es acá en medio en el caso de la propuesta de valor es única para cada segmento cuál es la propuesta de valor que yo le estoy dando aquel que tiene para comprar llantas de 15 dólares que siempre va a encontrar llantas siempre siempre le voy a tener llantas de 15 dólares miguel pero usted sabe que esas llantas le van a durar uno o dos meses no importa pero siempre se las voy a tener posiblemente le va a durar más pero digamos dependiendo del uso del vehículo pero esa es la propuesta de valor que yo le estoy dando y adicional por la compra de la llanta yo le hago la instalación gratuita fíjese la llanta básica ok a la llanta intermedia que le hago por la compra de la llanta le doy de una sola vez el alineado y el balanceo posiblemente y por la compra de las llantas nuevas que le doy alineado perdón solo el balanceo en el otro en el ya de 90 le doy el alineado y el balanceo por la compra no sé si me di a entender al primero solo le estoy ofreciendo lo básico al segundo le estoy ofreciendo el balanceo al tercero le puedo ofrecer el alineado el balanceo y si es posible el cambio de la válvula de las cuatro llantas y malas compras ahí esa es mi propuesta de valor qué problema estoy solucionando evitarle la multa qué necesidad estoy satisfaciendo la necesidad de la seguridad en su vehículo porque al estar en un vehículo alineado hay seguridad consume menos combustible la 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 y todos los elementos adicionales que le podamos agregar qué beneficios aporta que el cliente tendrá la seguridad de que el producto que le estoy vendiendo es de calidad las llantas nuevas no tienen ni un año de fabricación y lo podemos comprobar por el código que tiene cada una de las llantas donde aparece el mes en el que fue elaborada y el año en el que se ha ido ha sido elaborado por lo tanto con esa garantía le puedo decir mi llanta nueva está de paquete desde el punto de vista obviamente del cliente todo esto esas son las propuestas de valor donde dice el cliente no yo le voy a ir a comprar las llantas a Miguel porque Miguel me hace hasta el balanceo gratis cuando le compro llantas categoría B cuando le compro llantas nuevas hasta me regala el alineado punto número 3 cuáles son los canales Miguel las llantas solamente se pueden vender de manera presencial no quien dice yo las puedo estar publicando en las redes y si me dice mire quiero un juego de llantas pero las quiero todas las llantas nuevas pero quiero que me las instale de una sola vez perfecto mandamos a alguien que las instale por un costo adicional y este costo adicional lo va a pagar el cliente no se preocupe yo se la llevo hasta su trabajo ahí en su trabajo le hago el cambio de las llantas para que cuando usted finalice el día usted salga con llantas nuevas sin necesidad de perder tiempo en desplazamiento estoy ofreciendo también dentro de la propuesta de valor y adicional un valor agregado de distribución Daniel ofrece con eso un valor agregado también si gracias entonces a través de que medios nos van a contactar a los clientes presencial virtual serían los dos medios en este momento y aquí me voy a detener y por eso le dije que me voy a tardar el tiempo antes mencionado solamente les va a tomar como dos minutos creo el video que les estoy mandando creo yo que todos ustedes tienen la aplicación de Tik Tok si usted no la tiene no lo podrá ver pero los que lo tenemos por favor véalo y nos tomamos este par de minutos para verlo ok en este momento lo vamos a ver gracias gracias habrá valor agregado en este joven influencer que genial vaya vaya cuatro millones ganó en 48 horas wow para decirle profe que mi niño ya sabe de eso que usted nos acaba de decir y yo ni idea pues vaya de que existía eso no se lo puede Mr. Beast no sé si me acabo de dar a entender los muchachos siguen a Mr. Beast creo yo le puedo decir cuando lo vi como dicen los jóvenes actualmente me voló la cabeza eso porque tuvo una genialidad este influencer como pocos a tal grado que lo lleve a mi clase pues para algo es verdad por el nivel de influencia valor agregado cuáles son los canales que él está utilizando no tiene ni un solo restaurante no gasta en nada en cuanto a costos fijos y después lo vamos a estudiar cuando llegamos al punto de costo sino que él está produciendo y produciendo valor agregado que él le pone al producto los canales dijimos relación con los clientes que mejor ejemplo para ponerlo en este momento qué tipo de relación esperan los clientes que mantengas con ellos en el caso de él cuántos locales abrió dice que más de 300 ¿verdad? ¿en cuánto tiempo? en un día en un día lo que al otro de años dígame dígame Daniel no creo que decía 48 horas creo en 48 horas ganó 15 o 16 millones acabo de poner el dato ¿sí? entonces si usted observa la relación que él tiene con todos sus clientes es a través del modelo de influencer que él es como tal como decía el mismo video a él le pagan por ver la publicidad cuando todos los demás pagamos para que vean nuestra publicidad él está ganando por la creación de contenido él está produciendo él está produciendo su relación con los clientes sean buenas o no sean de calidad o no como lo decía el mismo video tres puntos y aparte pero lo que sí podemos estar seguros como dijo Ana Maribel si no estoy mal lo mencionó hasta mi hijo sabía de eso y esto que estamos un poquito lejos del país donde él está ¿verdad? bueno hasta nuestros hijos ya conocen de ese producto él ha logrado una relación tan estrecha que dicen no si este regala dinero así es que a él sí compremos hamburguesas porque los demás no lo hacen en cambio él de todo lo que gana regala una parte preguntas que tengamos hasta ahí continuamos fuente de ingreso ¿cuánto están dispuestos a pagar nuestros clientes por la propuesta de valor? esa marca que lleva esta hamburguesa tiene nombre y apellido no es lo mismo decir hamburguesas Miguel que decir hamburguesas Mister ¿verdad? totalmente diferente ese valor que tiene lo pagan prueba de ello ¿cuánto nos cuesta una hamburguesa acá en El Salvador con tres porciones de carne en un restaurante? unos ocho nueve dólares no en restaurante un restaurante como unos doce ocho nueve dólares en comida en comida rápida ocho nueve en restaurante doce pero en un restaurante doce doce ok ya no existe y por eso lo voy a mencionar y en El Hula Hula ¿cuánto me costaba una hamburguesa con tres porciones de carne? dos dólares qué rico tres dólares lo más un dólar con una porción de carne y ahí la ventaja es que le ponían el bote de mayonesa el bote de salsa no le ponían una bolsita bote para que usted la rellenara como quisiera y si todavía le decía con cebollita cortida con cebollita cortida y calientita la cebollita y ahí con los ingredientes y por el mismo precio ¿verdad? tres dólares pero ¿qué es lo que estamos pagando? estamos pagando marca y es parte de propuesta de valor y es parte de lo que estamos dispuestos a pagar lo dijimos también en aquella ocasión aquel café o aquellos té que llevan una sirena Daniel hola hoy estoy viendo la presa de un teléfono y no sé si estará Juanjo en la clase pero él estaba diciendo que estuvo en Italia yo estuve también un par de meses varios meses por allá y pues cuando uno iba a una a una cadena de restaurantes que tiene unos arcos cuando lo pagaba le dicen ahí en Italia ¿quieres salsa? entonces uno se queda como que sí ¿verdad? porque aquí en El Salvador estamos acostumbrados uno va a ese restaurante y le ponen ahí las salsitas pero sí ¿cuántas? dos ok son dos euros entonces adicional a eso tiene que comprar las las salsitas de salsa y aquí uno le dice deme más y así va pues para que ya no moleste perdón dígame dale sí el compañero dice he visto que en algunos restaurantes que están ubicados ahí en los planes de rendero me voy a omitir el nombre este vaya digamos ven si son cuatro personas cabal cuatro bolsitas de salsa y cuatro bolsitas de curtido ya no existen los botes o sea ahorita los costos están viendo de qué manera es tener como esa solvencia y uno dice yo me acuerdo que cuando venía aquí el bote o sea llamaba la atención porque tenía vegetales etcétera etcétera que en la famosa pupusería que le gusta el presidente ahora ya solo te ponen ahí en antiguo queda por cierto solo te ponen como la porción en trastecito de salsa y curtido si te la acabas ya vale extra y las pupusas andan por 1.25 no en serio es cierto ok gracias Juan Carlos creo que es para el review de lo de Daniel de Italia nos van a llevar a viajar llévenos a viajar ya que mencioné el McDonald's hay una curiosidad en Italia la marca allá es color verde porque los rótulos que indican la estación de la metro son bien parecidos a los rótulos de McDonald's que son rojitos con una letra cierto entonces la primera vez o sea es raro o sea hay ese choque cultural de que cuando uno llega y mira los rótulos verdes y uno dice y será el mismo y será o sea verá lo mismo y eso es cierto es cuestión de cultura porque inclusive ahora los restaurantes también de de Burger King que hay allá bastante y de del KFC hacen lo mismo o sea todo se lo venden por aparte todos los los que somos agregados y todo eso otra cosa que nosotros aquí estamos acostumbrados a la pizza pedir pimienta y pedir queso extra allá usted pide queso o pide pimienta el cocinero le escapa pegar a uno porque lo primero que le pregunta es está mala pizza tiene mal sabor ya lleva o sea uno dice tiene me da queso ya lleva está malo uno dice quiero pepe quiero pimienta este ya tiene está mala tiene mal sabor o sea son cosas que uno son unos choques culturales y eso depende mucho de la de la cultura de cada país excelente gracias y ahí viene el punto cuánto estamos dispuestos entonces o el cliente a pagar qué formas de facturación se consideran fíjense que este es otro elemento importante llevémoslo a colación el tema cuando salió el bitcoin que decían muchos negocios no al bitcoin no al bitcoin no al bitcoin muchos negocios dijeron no me sorprendió ir a un mercado donde decía aceptamos bitcoin y me sorprendió por una razón porque cualquiera diría pero es que mire miguel o sea en el mercadito la gente no se va a meter a eso creo que la gente que más se metió a todo lo de bitcoin fue la gente de mercado y lo hizo por una por una razón me decía uno de ellos me dice hay 30 dólares gratis la gente tiene que gastarlos y si yo vendo granos básicos que lo gaste en mí y que no se vaya al supermercado a gastárselos porque allá ni se los aceptan en cambio yo se los acepto en el momento los transfiero a dólares y asunto arreglado y gracias a eso mi negocio creció porque logré vender tanto tipo de facturación no es de que nos vamos a quedar ah no mire fíjense que yo solamente es en efectivo hay un lugar turístico muy muy bonito el lugar pero a mí me sorprendió cuando llegamos a este lugar que el gran rótulo pero cuando le digo gran rótulo estamos hablando que las letras tenían un promedio de 50 60 centímetros las letras que decía solo efectivo y si es un turista el turista normalmente no anda efectivo y digo turista entiéndase nosotros los mismos turistas internos como turistas extranjeros preferimos andar nuestro dinero un poquito más seguro voy Cecil un poquito más seguro y me pareció interesante cuando ellos se cerraron y decían solo efectivo Cecil hola hola ah es que quería compartir solo una pequeña captura que tengo acá pero creo que no puedo porque está otro compartiendo me dice si estoy yo solo deme unos minutitos y le doy el espacio sí entre tanto solo entre tanto voy a decir algo dígame si este tener varias formas de pago abre 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 puertas porque incluso yo tengo clientes que son de otro país que ellos este me compran con Paypal obviamente siempre tengo que subirle un poquito el precio porque ellos cobran un poquito verdad el 5.5% más 30 centavos por cada transacción pero así es como así me han comprado clientes porque acepto acepto esa manera verdad y la mayoría no acepta porque implica un montón de cosas y de hecho sí implica bastantes cositas ahí puedo compartir si no o después 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 si gusta gracias que márgenes obtenemos eso es importante y ya lo vamos a ver a la par de los costos el margen que nosotros queremos obtener en muchas ocasiones hemos hecho malos los cálculos y decimos no yo estoy ganando el 150% y posiblemente no estemos ganando eso sino que lo que estamos ganando es un 20 un 30% entonces hay que tener ese cuidado con lo que estamos ganando siguiente elemento recursos claves que requiere tu modelo de negocio el recurso clave que utilizó este pulano del video que vimos es que él se aprovechó de todos los restaurantes ociosos dice y obviamente los puso a trabajar y los puso a producir esto fue un recurso clave para él cuál es el recurso clave yo creo que lo compartí con ustedes necesitaba enviar unos documentos y una persona que andaba trabajando para una de las empresas que ya no existe Hugo y hoy se convirtió en la P esta empresa él trabaja él trabaja para ello los documentos yo los tenía que enviar entre dos y media de la tarde a tres creo que lo mencioné por acá lo llamo él llega y llega con su caja de este lugar pero él lo que andaba haciendo en ese momento eran encomiendas su recurso clave fue eso en su modelo de negocio y me encantó otro que no está en el país creo y que decía llevamos todo lo que quepa en la caja si cabe en la caja te lo llevamos me gustó esa frase también por el hecho de que es parte del recurso clave que ellos están teniendo siguiente elemento la actividad las actividades claves o necesarias por ejemplo producción distribución publicidad que tanta publicidad estamos haciendo decían si no estoy mal lo mencionaba y él decía yo hago publicidad pagada pero algunos se aprovechan y comentan sobre esa publicidad pagada es una actividad clave para hacer la publicidad que se está pagando es una actividad clave los distribuidores que tengamos donde el cliente nos dice yo lo necesito ya no se preocupe en este momento se lo envío vámonos a un ejemplo la venta de repuestos a mí me pareció interesante yo pensé se lo digo así porque obviamente jamás había comprado estaba en un taller y me dice el mecánico pero Miguel necesitamos este y este repuesto ah no se preocupe ya lo coticé lo cotizo en el momento y le doy lástima que no lo pueden traer si usted lo pide me dijo dígale que se lo traigan al taller acá pero no ando tarjeta sino que ando el dinero en efectivo pídalo con desconfianza hablo pido el repuesto y me dice no se preocupe en 15 minutos se lo llevamos y luego ok pero será pago en efectivo no no hay ningún problema ahí se lo cancela me pareció interesante por una razón hace mucho tiempo la venta de repuesto no estaba a domicilio verdad sino que usted tenía que quitar la pieza conseguir en que transportarse ir a este lugar verificar la pieza y después usted lo podía comprar hoy no hoy le dan esta opción algunos de estos ya voy Ana Marcela solo cierro con el punto 8 punto 8 socios claves que pueden hacer distintos los colaboradores mejor que tú o un costo menor coste menor y por lo tanto enriquecer tu modelo de negocio lo dije en el proceso que hemos llevado si usted sabe que es muy bueno diseñando pero se tarda mucho en el diseño por ser un perfeccionista contrate a un diseñador y haga los socios claves si usted sabe que puede hacer la declaración de renta pero le cuesta y por ratos no haya ni qué número poner y pierde tiempo contrate a un contador para que le haga la declaración de renta contrate a la gente especializada se dice de la historia de Steve Jobs Steve Jobs no era bueno en todo pero Steve Jobs tenía una virtud que él buscaba a los mejores profesionales del área para que hicieran el trabajo que él necesitaba y así sus costos bajaban y su producción era de calidad y rentable Ana Marcela eso una consulta y su punto de vista esto del domicilio y lo que usted menciona de la rapidez con la que ahora se hacen las cosas te facilitan muchas cosas fueron una de las cosas buenas en teoría que nos dejó la pandemia sinceramente sí porque muchos de los negocios se tuvieron que diversificar y al momento de la diversificación sí o sí tuvieron que poner domicilio restaurantes que no tenían tuvieron que poner domicilio empresas que no tenían domicilio lo hicieron y otros que no teníamos la forma de contratar decíamos no ni modo vayase por medio de una aplicación o si yo le pago el domicilio o perdón yo le pongo el domicilio pero con un cargo adicional me sorprendió un restaurante hace poco pedí comida de un restaurante X que cuando estaba pidiendo hice todo y me puso domicilio 1.50 y yo me quedé sorprendido y dije si es el mismo domicilio de ellos todos los demás restaurantes lo hacen gratis pero adivine dejé de pedir por ese 1.50 no dije ni modo hay que agregar no quiero salir ajá o sea la gente por no salir lo hace y otra vez la cosa en gasolina el restaurante lo tengo a 5 minutos de donde estoy y yo dije llego al restaurante en 5 minutos pero tengo que salir tengo que bajarme tengo que ir al restaurante porque no tienen autoservicio tengo que hacer todo eso no ni modo mejor no pago el 1.50 y asunto arreglado y aquí viene el elemento final de esto no sé si le contesté a Ana Mancelo sí 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 me contestó y una de las cosas que me encantó de Steve Jobs que era lo que hacía él eso de tenemos un trabajo y nos dan 300 o sea le daban más a él y él decía nos dan 300 y solo le daba 150 al final ganaba más él esa parte me encantó sí esa es la virtud de emprender como me dijo un día una empresaria cómo te voy a pagar más de lo que yo voy a ganar si yo soy la dueña y yo dije tiene razón ¿verdad? ¿por qué? por el punto de costos costos define la estructura de costos de tu modelo de negocio ¿cómo puedes minimizar para construir un modelo de negocio rentable? ¿cómo minimizó los costos mister poniendo a todos los restaurantes a trabajar por él él no paga personal él no paga nada simplemente los ha puesto a trabajar por él ¿cómo podemos reducir nuestros costos? yo lo expresé creo con ustedes y no lo menciono en este momento la llamada telefónica que usted está haciendo cárngesela al cliente el mensaje que usted está mandando cárngeselo al cliente el problema está que en muchas ocasiones nosotros no asumimos todos los costos por máximos o mínimos que sea Miguel pero si solamente le puse un clic adicional cobre ese clic ese clic tiene un precio o no ¿cuánto le costó ir a comprar ese clic? ¿cuánto gastó de gasolina? ¿cuánto gastó de transporte? como usted lo haya hecho ¿cuánto ha invertido para tener esa caja de clic? pues si Miguel pero esa caja de clic es un centavo o ni a un centavo llega de centavo en centavo perdemos en nuestros negocios y nos podemos ir a la quiebra y de centavo en centavo podemos tener éxito en nuestros negocios y podemos llegar a tener una mejor solvencia por favor no minimice los costos no diga es que es un centavito por favor ese centavito agréguelo agréguelo en los costos y vaya poniéndolo si gasta energía agregue la energía si es de su casa no Miguel pero es que la energía de la casa yo la pago porque siempre la usamos métaselo al negocio que el negocio pague la energía de su casa la capacitación que hoy está recibiendo métala al negocio que ellos vayan pagando todo Ana Maribel profe es por eso que que les yo pienso verdad que les algunos comerciantes que se suben a los buses es como que captan eso aquí yo no le cobro instalar la no sé qué y mencionan X cosas verdad entonces ahí es donde uno analiza dice sí verdad para que si él aquí ya lo anda el producto ya afuera se evita la cola etcétera etcétera entonces y como que por esa razón a veces logran tener cierre de venta exitoso verdad porque tocan la famosa palabra costos sí gracias de hecho una persona a mí me pareció interesante me dijo no me dijo si cuando gano mal gano 15 dólares 20 dólares en la mañana vendiendo dulce y cuando gana bien entre 25 a 30 dólares en la hora pico de la mañana le estoy hablando hace muchos años atrás hoy hay muchos vendedores por eso porque descubrieron que es más rentable ir ellos y vender a tener un puesto donde están pagando alquiler donde están pagando agua luz teléfono etcétera y ellos se suben al bus y se van de gratis porque le dicen me das permiso sí hombre dale y le regalan un pan de dulce llegan hasta su destino se suben a otro se suben a otro se suben a otro hay una historia que contaba alguien y decía había un vendedor de lápiz que le decían lapicito y le decían lapicito porque obviamente vendía lápiz pero él jamás pagó bus para ir a estudiar a una universidad que está por el boulevard de los próceres jamás pagó para ir a estudiar ahí siempre se subía al bus en la 44 llegaba a su destino y cuando salía de clases se volvía a subir al bus a vender lapicitos llegaba a su destino completamente gratis no se iba sentado no importa pero no pagó pasaje cuánto se ahorró en toda la carrera y adicional le pagaban por ir adentro del bus no sé si me estoy dando a entender cómo vamos a reducir los costos depende de usted depende de mí tarea para el día de mañana no verdad no tenemos clase por eso la voy a dejar porque tiene viernes sábado y domingo aparte de todas las películas y todo que hemos dicho le dejo de tarea que hagamos un modelo canvas para nuestro negocio ya le mando por ahí de una sola vez el borrador y todo lo que hemos explicado para que usted lo tenga Ana Marcela no 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 esa es la tarea para el lunes para el lunes bien con gusto llegamos a la sesión número 12 nos hacen falta cuatro y creo que seguimos sin dormirnos Rosa no solamente este en el caso mí varía las dos porque yo sí por cuestión de tiempo estuve bastante ocupada y no 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 pude sí como dijo el mexicano verdad incluso por derechos de autor no lo menciono no lo hago el gesto así es que por lo tanto me alegra que podamos estar acá una noche más gracias por esta semana gracias por su tiempo espero nunca hacerle perder el tiempo sino que siempre sea de provecho muchas gracias feliz noche cuídense feliz noche feliz noche a todos quiero que vamos a hacer el canvas que vamos a hacer en canvas que vamos a hacer en canvas ya se lo envío el canvas algún comentario va a quedar la clase grabada y se lo envío perdón me decía David sí en la inscripción del nuevo curso verdad como este varios estamos queriendo que usted el siguiente curso verdad hay un espacio para observaciones y sugerencias yo ahí le puse no sé los que no lo han hecho verdad podrían ponerle ahí solicitando que usted pudiera dar el siguiente curso agradecido con usted David yo quiero que sí se dedique muy bien que me decidan hacerlo así gracias muy amables gracias feliz noche gracias feliz noche cuídense un rato